Una vez más, Randonáutica ha dado de qué hablar. Como bien hemos sido testigos, esta misteriosa aplicación ha llevado a cientos de usuarios a tétricos lugares, escenarios donde se han descubierto desde objetos extraños utilizados en oscuros rituales hasta lo que parecieran entidades escalofriantes. Acompáñame a través de esta nueva entrega y descubramos juntos nuevos y escalofriantes escenarios con Randonáutica. Abramos esta recopilación de grabaciones de usuarios haciendo uso de Randonáutica con el extraño registro de Adrián. Era su primera vez haciendo uso de Randonáutica. La aplicación le daría un punto geográfico en el mapa de una anomalía bastante cerca desde donde se encontraba en aquel momento. Fue justo a tan solo una cuadra antes de llegar al punto que se topa con esta inquietante escena. Arriba al Ch еще se fijan un tema mensaje de YouTube. Arriba A scan y a Har Totistema en Amplio in the apostlesia para V Una vez más se confirma que Randonautica cumple su cometido. Pareciera conducirte a lugares inquietantes, escenarios extraños, inusuales, tal y como lo que pudo registrarse en el siguiente caso. Grabado por David, un joven estadounidense le pediría a Randonautica lo llevar hasta una anomalía. La aplicación rápidamente le otorgaría la ubicación a un costado de una carretera. Un lugar totalmente solitario, lleno de vegetación, en donde se encontraría con algo que le provocaría escalofríos. Cerca del punto geográfico, comenzaba a notar rastros como si alguien hubiese estado ahí. Comenzaba a llamarle la atención los árboles a su alrededor, donde se hacía notar cómo habían utilizado la madera, quizá para crear fogatas nocturnas. No obstante, lo que terminó por provocarle escalofríos fue el encontrarse de frente con esto. Una soga de nudo corredizo que lo hizo pensar en que alguien, alguien quizá pudo haber intentado lo peor. Es ahí que en sus propias palabras, con lo que había encontrado aquella tarde, jamás volvería a hacer uso de Randonautica. Y es que añade además, que puede llegar a resultar incluso riesgoso, el hecho de que una persona susceptible, en condiciones que impliquen no estar en sus cinco sentidos, el toparse con este tipo de objetos, pudieran conducirlo a través de la sugestión, a realizar lo impensable estando al alcance de sus manos. Y es que el argumento de este joven no está descabellado. Randonautica resulta totalmente impredecible. No sabes qué es lo que pudiera pasar llegando al punto, quien pudiera incluso estar esperándote, o qué es lo que pudo haber sucedido ahí. Y es que ejemplo de esto es la siguiente grabación, en donde un joven estadounidense, acompañado de un amigo, decidieron hacer uso de Randonautica durante la madrugada. Algo de lo que incluso no se recomienda, pues la oscuridad de la noche puede ser abrumadora y hasta cierto punto como lo hemos visto totalmente riesgosa. A ellos los condujo hasta un oscuro y enorme bosque, en donde metros antes, el camino comenzaba a ser un tanto extraño. Una de las bancas se encontraban grafiteadas con un letrero que advertía, ¡Corre! Haciendo caso omiso a esto, al llegar al punto donde Randonautica les indicaba, descubren una cinta de advertencia policiaca que indicaba obviamente prohibido el paso. No obstante, los jóvenes decidieron ir más allá, encontrándose con algo sumamente aterrador. Por favor, muy atentos. Un extraño hombre se encontraba. Entraba en el sitio. Portaba en sus manos un par de velas que parecía estarlas acomodando en el suelo. Mismas que, según el testimonio de los jóvenes, estaban dispuestas simulando una estrella de cinco puntas invertidas. Como bien sabemos, una clara representación del pentagrama utilizado para rituales oscuros. Lo más escalofriante luego de que fueran perseguidos por un par de metros en aquel bosque por este hombre. Es justo ese rostro que se alcanza a percibir durante un par de segundos. Un rostro que pareciera incluso tener una cicatriz de mejilla a mejilla. Sin duda alguna, un encuentro que a cualquiera provocaría escalofríos y que desde antes, desde antes ya se les advertía. La siguiente evidencia fue registrada por Iván López, quien acompañado de amigos decidieron unirse a la tendencia de la exploración con Randonáutica. Eran altas horas de la noche. Randonáutica los enviaría directamente hasta un terreno abandonado. No. Empezamos a caminar hasta el punto donde nos marcaba y de aquí en adelante se pone extraño. Después de haber dicho esto, nos dimos cuenta que alrededor de nosotros habían todas estas piezas de muñecos. Mira, ¿qué hace la cabeza? Pero conforme pasaban los segundos, la exploración se volvía cada vez más escalofriante. Si se dan cuenta, la muñeca no tiene la parte de abajo. Mira, mira, acá hay una cabeza, güey, y acá hay una patita, y aquí hay como unas cositas, güey. Esa mierda, no sé, dale, porque hay una patita, güey. Qué perra, qué raro. Güey, perrito, qué bonito. Ve, eso es lo mejor, güey. ¿Qué? Allá está la muñeca y va la muñeca. ¿La muñeca? Ahí está tú. A ver, qué miedo, güey. Cuidado, pero tú voy a sacar. Minutos antes de retirarse del lugar, descubren algo más inquietante. Por favor, muy atentos. Si alguien sabe sobre brujería y conoce algo sobre esto, por favor, díganlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de plástico? Güey, otra muñeca, la... Güey, te lo juro, güey. No sé, no sé, no sé. El carro. Eso es increíble, güey. ¿Cómo sabes, güey? Es de picos. Sí, yo sé de esto. Güey, qué es puta. ¿Qué cae adentro, güey? Güey, pero tiene unos picos, ¿ya lo viste del otro lado? Uno metálico. Amigos, disculpen por todas las groserías, pero estábamos muy nerviosos. A ver. La siguiente parte, si alguien conoce sobre huesos, por favor, coméntenlo y digan de qué tipo de huesos son. Güey, acá hay más cosas. De hecho, de hecho, son dos... Son dos huesos, güey. Esta parte del video decidí difuminarla, ya que se desconoce qué tipo de osamenta pudo haber estado cerca de estos jóvenes. Pero, de lo que no cabe duda, es que cada uno de ellos estuvo pisando terrenos utilizados para llevar a cabo trabajos oscuros. Energía de la que se dice, puede perseguirnos incluso hasta nuestros hogares. Es por eso que en cada entrega de Randonautica te recomiendo, tomes tus debidas precauciones al momento de hacer uso de la aplicación. Y por supuesto, por nada del mundo te arriesgues tan solo por vivir una experiencia aterradora, ya que esta bien pueda ser la última. Cuéntame, ¿te gustaría que continuara compartiendo una entrega más de Randonautica? Házmelo saber a través de tu like y un comentario, estaré leyéndolos. No te olvides seguirme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. De igual forma, te invito a suscribirte a mi nuevo proyecto de música llamado Espiral. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches.